Este próximo domingo 18 de julio, tenemos una nueva instancia para ir a las urnas. Tenemos la posibilidad de votar en las primarias de las elecciones presidenciales 2021. Y en los 40 queremos saber más de quienes estarán en la papeleta, pero queremos hacerlo a través de sus canciones y artistas favoritos. Esto es Voto 40. Voto 40. Candidatos a través de la música. Hoy en Voto 40. Sebastián Sichel. Bienvenidas, bienvenidos sean todos a este nuevo capítulo de Voto 40. Candidatos a través de la música. Y estamos en esta tarde, en esta ocasión, con Sebastián Sichel. Candidato, bienvenido acá a los 40. Mucho gusto, querría estar no hablando solo de política, sino que ahora de música. Vamos a hablar de música, se va a convertir en DJ de cierta manera por un ratito. A propósito de eso, ¿es verdad que tuve un pasado punk? Sí, me gustaba la música. Me gustaba harto el punk además cuando era medio adolescente. El hip hop también. Tuve una banda que se llamaba Pinchulonco, no se puede decir al aire. Pinchulonco que era mi banda. Estoy a Legión 2 en el colegio. ¿Qué música tocaba? Hacíamos un poco punk rock. ¿Y qué instrumento tocaba? No, yo cantaba, hacía como unos hip hop entre medio. No, cantaba muy mal, pero hacía unos hip hop y era como... Yo soy muy viejo, pero había una banda chilena que se llamaba Los Morton. Lo conocemos, por supuesto. Ah, perfecto. Había un disco que se llamaba Santo Remedio que nos chifló a varios, entonces era bien parecido. O sea, ahí el Max Morton cantaba y había otro que hacía el hip hop, que era Max Morton. Perdón, Max Morton y el pelado, y yo hacía un poco ese rol. Candidato, y a propósito de la música, también de la música chilena, ¿qué es lo que se podría venir en su gobierno para los músicos chilenos? Uf, súper importante. Yo creo mucho en una cosa que se llama la economía naranja, que es las industrias creativas como motor de desarrollo de la economía. Y yo creo que el Estado tiene cero programas de fortalecimiento de la industria musical en Chile. Y eso significa que la Corfo debería tener un programa especial para música, fortalecimiento de la industria musical. Tiene un programa para el cine, un programa para la música. Chile es un gran productor y exportador de música, pero con celo apoyo estatal. El pop en los 90, o sea, en los 2000, en los 90 el rock nacional, en los 60 mucho más la nueva ola. Pero siempre hemos hecho buena música y no lo hemos tomado como industria que podría generar riqueza. Mira lo que hizo Colombia. Colombia, entre Bad Bunny, Shakira, Juane, hoy día genera casi el 4% del PIB. Suecia, entre ABBA, que fue su primera, Europe a los más, o de Hypes, que es una banda más punk moderna. También genera mucha riqueza. Chile puede ver aquí una fuente de riqueza para los músicos, pero también musical. Y que significa esto un fondo de fomento con plata para la industria musical en la Corfo. Sobre todo en este tiempo de pandemia que los músicos son de las industrias que más se ha visto también. La más dura porque además se quedaron sin tocata. Si ya la industria había muerto con los discos, con la subvención de los CD y el streaming les da plata, pero con mucho menos volumen, las tocatas eran la forma de financiarse y se quedaron sin tocata. Yo era bien adicto a las tocatas. Soy bien batuta, clan, el clan, el subterráneo cuando hacía buenas tocatas. Y era mucho. Vamos a hablar de eso también. Bien. Candidato, vamos un poco a estas elecciones. Se dice que los jóvenes no votan mucho, al menos lo que se vio en las últimas elecciones presidenciales, pero sí hay otros niveles de participación que sí les importan mucho. Tenemos mucho que decir los jóvenes. ¿Por qué cree que pasa que no son tan dados a ir a la urna a votar? Pues ya que está hablando de las tocatas, igual que una tocatas, porque hace la banda fome. Y al final es culpa de uno. Sí, tiene mucho que ver con aquellos que somos protagonistas de la política. Primero, que no tenemos agenda para la juventud. Muy poca. Segundo, que no somos lo suficientemente atractivos para convocarlo a votar. O sea, yo se enamoraba de la política desde que era chico. Hasta cuando andaba con las bandas punk, trataba de ser presidente del Centro Lúmero. Para mí, aparte, como de ser líder, del liderazgo estar ahí. Y hemos sido súper poco atractivos porque no ponemos agenda. Peleamos entre nosotros como una mala farándula. Nunca hablamos de por qué queremos el país hacia adelante. Y tercero, yo creo que la forma de organizarse los jóvenes cambió mucho. Y nosotros seguimos atrapados por los partidos políticos. Yo soy independiente. Pero esta idea de como que uno entra militar a un regimiento que participa toda su vida, no funciona en la movilidad. Los cabros se organizan por causa. Los ambientalistas, los animalistas, los que quieren el skatepark en el barrio. Y por lo tanto, la política tiene que entender estas nuevas dinámicas y encauzarlas a través de la participación ciudadana y no tratar de amoldarlas a los partidos políticos, que son un modelo bien viejo, que es como tú entras y firmas como una adhesión a la Biblia, que es como que tenés que pensar lo mismo, formar lo mismo, apoyar lo mismo. Cuando nosotros, mi generación, que tengo 40, pero los demás abajo, 43, los demás abajo se organizan por causas. Es que es muy distinta la forma de participación. Entonces, participan depende. Si tú querés un skatepark, son los más movidos lejos. Si tú querés una cancha de baby en el barrio, son los que más se organizan. Los bases que más se organizan es la participación política y la política no ha sabido hacer nada por ellos, en ese sentido. ¿Y usted se considera un candidato atractivo para la juventud? Está por verse, pero espero que sí. Están las elecciones, los ciudadanos, pero estoy tratando de llegar. No estoy tratando. Hay algo que yo soy. Soy como soy. Y espero ser atractivo en el sentido de que lo que van a ver de mí aquí es lo mismo que ven en un estrado y es lo mismo en otro lado. Y creo que eso es el cambio de la época. Antes los políticos como que se paraban en un pulpo y dan discurso. Yo soy lo que soy y espero que los que sigan mis ideas más liberales vayan a otra parte de ellos. Vamos a la música, candidato. ¿Alguna canción o artista que le recuerde a su niñez, a su infancia? Aquí se me va a caer el carnet con Tuti, pero yo soy de los bochincheros. Los que no saben, eran la etapa pre-cachureos y pre-profesor rosa. Habían en la tele abierta, que uno de había muy pocos canales, un grupo que se llamaba, no, un programa infantil que se llamaba Los Bochincheros, que eran bien circenses, como la tía Pucherito y el tío Memo, bien circenses, que eran un matrimonio. Y yo me acuerdo de una canción que se llama Eco. Eco, 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 rococo. Y lo que hacía muy entretenido es que uno se entretenía toda la tarde viendo eso para los más centenial. Chiquillo, en esa época yo vivía en Concon. No tenía tele en mi casa, pero iba para la casa al lado y había un canal, dos canales, pero allá en Concon se veía uno, que era el UCB, y uno nacional, que era, no me acuerdo si era el 13, y ahí estaba el tío Memo y la tía Pucherito. Y yo me acuerdo mucho de esa época porque yo vivía una casa bien especial porque no tenía ni uno, no tenía luz, no teníamos... Y era como el evento, ir a ver los pucheritos en la casa del Pepe que vivía al lado. Candidato, ¿cuál es su relación con las redes sociales? ¿Cómo se lleva con las redes sociales? Tengo una relación de amor y odio. Cada día Twitter me cae más mal. O sea, ¿por qué? Porque siento que hay mucha rabia contenida, y que es como ir al estadio, pero solo escuchar a los que le gritan al árbitro todo el día. ¡Ah, árbitro! Entonces al final es medio agotador porque al principio era un ejercicio democrático bien bonito porque uno hablaba con mucha gente. Yo diría más bien como ser el árbitro y estar en el estadio con pura gente gritando en contra. En otras les tengo cariño. A Instagram les tengo mucho cariño porque es una red que es mucho más amable en el buen sentido de la palabra. A veces me sacan la cresta, pero es gente que opina, que conversa, que debate, que sube imágenes. Con Facebook lo tengo para mi amigo, así que está perfecto. Y me metí a TikTok, que es una locura. Lo vimos. Lo vimos. Me ha costado entenderlo, pero tengo mi hijo, el Pedro, que tiene 10 años, que lo hace muy bien. Él me ha ido enseñando más a cómo usarlo. Nos entretenemos con eso. ¿Y sus redes las maneja usted? Instagram 100% yo. Instagram 100% yo. TikTok sí, pero como todavía no cachaba como ponerle efecto y las cosas, tengo ahí una niña que me ayuda. Pero Instagram casi siempre yo, para decir algo, de las 50 fotos que se suben, habrá dos que sube alguien que me ayuda porque me sacó la foto cuando andaba conmigo, pero es que ya la subo yo. ¿Y cómo siente usted que influyen las redes sociales en estas elecciones? Hay un montón de ejemplos en el mundo, hay documentales que lo muestran, que las redes sociales en estos tiempos son muy trascendentales al momento de una votación. Bueno, primero una maravilla democrática de cómo se amplía la posibilidad de llegar a gente. Antes eran estas palomas horribles que uno, con caras de sonrisa pepe en la calle, la única forma de que supieran que uno era candidato, hoy día uno puede llegar y puede llegar con contenidos. El futuro está en los contenidos y la gracia de la red social es que te permite emitir opiniones. Sí, es verdad, si esos carteles como Vote por Mí, con la sonrisa, hace 10 años era la única forma que la gente supiera que uno era candidato o si tocaba la puerta de la persona. Hoy día estoy feliz, yo estoy súper pegado en la cultura ambiental y la economía circular de yo poder seleccionar a quiénes, cómo y dónde les llega mi mensaje ambiental, porque efectivamente sabemos información sobre eso o cómo podemos llegar a grandes masas críticas de jóvenes, tanta edad. Creo que es bonito para la democracia lo que se ha transformado en un ida y vuelta y además que ellos mismos respondan y reporten lo que les gusta o no les gusta. Entonces ha abierto el debate democrático cuando es bien usada la red digital. Candidato Sebastián Citzel, volvamos a la música. ¿Su artista o grupo favorito cuál es? Esa es una respuesta compleja siempre cuando yo me gusta la música, pero hoy día porque comparto el gusto con mi hijo, solo es chancho en piedra. Mi hijo más grande, el Pedro, igual que yo, le encantan los chanchos y al más chico me salté el del medio que me salió medio reggaetonero. El grande tiene 10, el Juli tiene 7 y el de 4, el Teo, también le gusta a los chanchos en piedra. Entonces hemos pegado un revival, nos pegamos el otro día el primer concierto pagado por streaming de los chanchos los 3 y era como un evento. Entonces le estoy agarrando harto vuelo de nuevo a los chanchos en piedra como banda chilena. Internacional siempre estoy en una competencia entre los Clutch y los Rolling Stones eligiendo uno u otro, pero por ahí va. Harto hip hop también. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Nos quedamos con Chancho en piedra? Con cuál por Chancho en piedra. ¿Con qué canción? No, solo contra el mundo. Todavía se me paran los pelos cuando la escucho, porque es una canción que me marcó entre los 23, 24 años. Yo tenía una vida bien dura y me sentí que era como yo, del puerto de un insecto. Me veo un poquito en la lucha para salir adelante en la vida, así que me gusta mucho. Candidato, ¿qué es lo bueno y lo malo de haberse dedicado a la política? Lo malo que te digan candidato. Hola candidato, no sé. Es una broma, pero es verdad. No, lo malo... Me cuesta encontrar malo que adentro de la política a veces es como demasiado egoísta las preocupaciones de todo. Hay una cosa como de farándula de feos, incluyéndome, que es como todo el día el pelambre, si el otro le va bien. Hay una cosa egótica que a mí me agota un poquito de la política y que parece más un club, un club social adentro de la política, que de verdad es una preocupación por el país. ¿Quién es su partner político, Sebastián? A ese que llama de repente cuando tiene un problema, cuando tiene una duda, alguien que lo aconseja. No, Juan José Santa Cruz siempre lo ha sido, que es un empresario que ha estado vinculado a lo público, pero que ha sido mi socio hasta el Dínamo, Giro País, todo lo que hemos hecho. El Inmigrant Partner, el Pedro Brown que anda por ahí, que fue diputado, pero también se aburrió y se fue. Yo diría que por ahí andamos en los más partners y tengo varios amigos, muy poco conocidos, pero que hicimos trabajo voluntario juntos, que no están en la política, pero siguen dedicados al tema social. La Yuma, la Carola, Adolfo, que son amigos que se dedicaron más al lado social puro y que cuando tengo dudas los llamo a ellos. Que la gente trabaja voluntario principalmente, Giro. Miremos hacia el otro lado de la vereda política, bien diametralmente opuesto. ¿A quién admira del otro lado? No, gente comprometida. A ver, déjame mirar rápido. Me gusta Felipe Arboe, tengo una muy buena opinión de él. Gente más joven, para pensar en el Congreso, seria. No, yo creo que Abril Boric es un gran personaje para la política. Tengo ideas distintas, pero un gran personaje para la política en general. Le hace bien, tiene una aproximación inteligente a los problemas públicos. No tengo rollos con él. Estoy pensando en el Congreso, mujeres. Creo que hay liderazgos femeninos súper potentes en el mundo de la izquierda en general. La hija Sitches, que también es admirable. Hay gente ahí que valoro harto y que vienen con menos rollos de los traumas del pasado y por lo tanto también le hacen bien a la discusión pública. ¿Y con quién le hubiera gustado competir? ¿De al frente o en general? ¿En general? ¿Quién hace falta? Ah, ¿quién hace falta? ¿Qué es distinta a la conversa? No, yo creo que hay gente como el Pato Bocas, los que se acuerdan que le haría muy bien a la política hoy día. Un gallo que tiene cinco años más que yo, seis años más que yo. Era muy valioso para la política. Me encantaría que gente que viene del mundo del voluntariado social se meta más en la política. Se han estado afuera, se abobuen, que anda por ahí. Me hacen falta. Y del mundo nuestro, yo armé una agenda liberal, o sea, por tener un mundo liberal que me encantaría que mucha más gente liberal se metiera en esto. El mundo está dominado entre los conservadores y la gente más rupturista en general. Y yo creo que hay un mundo liberal que le va a estar en política más activa y que le tiene miedo a entrar a la política por esta cosa tan desgastante que es defender lo que uno cree y no lo que los otros te dicen que hay que creer. Candidato, Sebastián. Eso bien, vamos. Lo logré, lo logré. Volvamos a la música y pensemos en una canción, por ejemplo, previo a un debate. Alguna canción que le dé ánimo, que le dé energía, que lo motive. ¿Qué canción sería? No, Rolling Stone. It's only rock and roll, but I like it. Que es una gran canción. Esta es banda sonora de mi vida porque la escucho, porque ¿sabéis qué? Si también es puro rock and roll, pero me gusta. Es como tampoco no tomarse tan en serio las cosas. Los babasónicos tienen una canción también que me engancha en ese sentido, que se llama así Mi Diablo. Que es más o menos la misma idea. Los babasónicos son una copia argentina, o no copia, pero una derivación argentina de los Rolling Stones. Un gran piropo para babasónicos, le diré. Sí, sí, sí. Pero tiene esta actitud como, ¿sabéis qué tanto? Si al final es un tema de actitud y de enfrentar la vía, y no hay que ponerse... O sea, es tan grave, pero no es tan grave para seguir adelante, y yo siempre soy así. ¿Fue a ver a los Rolling Stones al Nacional la última vez que llegué? Fui, fui con mi padre, se murió un poquito después. Fui con mi padre, con mi hijo y con mi mujer a escuchar los Rolling Stones. Sí, fui. Fui bien fanático ahí. Pero más viejo, fanático viejo. Como era más panqueta cuando era chico, los Rolling Stones eran como la tradición, porque eran mucho más del sistema. Pero después ya lo empecé a valorar más. Sebastián, se dice que en la política todo es un bien tradicional. No hay muchas ideas innovadoras, no hay mucha renovación. Dentro de su programa y dentro de su propuesta, ¿qué cree que es lo más vanguardista, lo más modernizador que está proponiendo? Son dos cosas, para decirla bien en simple. La más vanguardista, la más debería ser una solución, debería tener 50 años en Chile, que es pagarle la pensión de alimentos a todos los niños en Chile, sin necesidad de que la mujer ande mendigando en tribunales el pago de esa pensión. ¿Por qué es tan vanguardista? Porque es el principal asunto de discriminación de género en Chile. Las mujeres hacen cargo de su cabra. A mí me creó mi mamá sola, hasta los 30 años no conocía a mi papá. Le carga la mano a la mujer, los gallos desaparecen, no ponen ni uno. La mujer tiene que trabajar, cuidar, mantener al hijo y el Estado se hace leso. Y creo que es un cambio simple, pero vital para la equidad de género, pero también para que se acabe el círculo vicioso de la pobreza. Esos niños tienden a ser mucho más pobres y es radical porque no está en la discusión en general de la elite porque no lo viven. La elite en general no tiene este problema de pago de pensión, pero el resto de la sociedad, la clase media, lo vive todos los días. Y lo otro innovador, que son cosas simples, es que el Estado atiende hasta las 6 de la tarde. En el siglo XXI, tú vas a ir a sacar tu carnet acá al ladito y de repente ves una escuela gigante o la compil que está al lado. Y cierras la cortina a las 2 de la tarde y todavía nadie entiende por qué. Si los bancos, los supermercados, todo el mundo atiende hasta las 6 de la tarde. Justo el Estado es el que menos horas de atención a público permanente tiene. Lo que voy a hacer en mis primeros 100 días es que todo el Estado va a atender hasta las 6 de la tarde para sacar el tremendo flujo de filas que tenemos en el país. Es lo más enorme, te puede haber dicho 20 cosas, meter más en inversión, en tecnología, el agua, la economía circular, pero creo que al final, donde más falla el Estado son en esta última milla, que es la dignidad de las personas. Es que ese es un desde al final. Es un desde, pero sabés que ese es lo olvidamos. Entonces, yo que estoy pegado con la economía circular, la necesidad de meter una estrategia mucho más fuerte, reciclaje, reutilización y reincorporación de residuos, de que la industria agroalimentaria se haga cargo de todos los desechos, de la industria textil, que es un desastre en Chile y por lo tanto, que se incorpore la responsabilidad extendida al productor en la industria textil, es vital. Pero sabés que, en primera milla es donde más fallamos. En los últimos centímetros de atención, tú le seguís diciendo a un cabro que tiene que sacar su carnet de manejar o tiene que sacar su carnet de identidad y lo sometes a una fila indigna cuando el Estado es el que quería darte más fácil la vida porque es lo esencial para seguir adelante. Y lo demás tiene que ver con un cambio conceptual, que es el Estado debería pensar mucho más del futuro que en el pasado y que tiene que ver con esta conversación. Yo el tema sustentabilidad para mí es estratégico, pero quiero resolver este problema para seguir avanzando en el otro. Sí me dejo, te dejo encima de la mesa esta idea de impuestos a alimentos dañinos o no saludables, impuestos a las botellas plásticas en China, no pagan, acaban de aprobar ahora una en España sobre impuestos a las botellas plásticas y mucho más fuerte la responsabilidad de la ropa. Cabro, no compren tanta ropa, una de las industrias más contaminantes del mundo es la ropa y en Chile y el desierto chileno se está transformando en una tragedia. Los invito a los que les gusta ir o pueden viajar a San Pedro Atacama o a Iquique o a Humberstone, salgan del perímetro del turismo, metanse al desierto y van a ver los kilos y kilos de ropa que se acumulan por todos lados y no hacemos nada para tener la principal tragedia ambiental que es la contaminación. Ahí está entonces. Sebastián, volvamos a la música. ¿Cuál fue el último concierto al que fue pre-pandemia? Bronco Yote. Música nacional. Música nacional. Lo que te contaba antes, voy a harto tocatas, harto. Igual iba menos cuando era ministro porque alguna vez la batuta me funaron, estábamos escuchando a... Salía a preguntar, ¿qué pasaba ahí cuando se aparecía de repente? Es que iba mucho, a veces no me cachaban, pero ya cuando era ministro y era más conocido, más que en Funan había unos que se habían puesto en los cometes de más y se ponían medio escargosos. Pero siempre hubo, igual fui, y fui en el clan, fui más piola que fui a ver a Bronco Yote, fui a la Virgen y a Orquesta, que es otra banda de hip hop nacional. Voy a escuchar harto hip hop nacional, Gran Ra, ya es muy tarde, me gusta mucho el hip hop nacional en general en vivo y le di varias vueltas, pero el último fue Bronco Yote. ¿Alguna banda favorita de hip hop nacional? Me gusta mucho la Virgen y Orquesta, me van a matar, sigo esto, un político que le guste la Virgen y Orquesta para ellos, pero me gusta mucho, es una banda de Chinaski que es un hip hopero nacional muy bueno con una banda de jazz detrás, que es maravilloso, me gusta mucho el jazz hip hop en general, gringo y chileno, pero el chileno cada día es mejor, así que, escuchar. Candidato, pensando en la importancia que usted siempre le ha dado a la familia, a sus hijos, por su historia de vida, usted lo ha dicho en varias ocasiones, si usted fuera presidente, ¿qué cosas haría de manera concreta e inmediata para mejorar la realidad actual de las niñas, niños y adolescentes del Senado? Uf, hay que sacar rápido un proyecto de ley que he presentado que el servicio de reinserción se llama Pero en Simple, en Chile llegan al mismo hogar los niños que son abandonados que los niños que cometen delitos y son tratados de igual manera con terapias iguales y por lo tanto es malo para ambos. Yo alcancé a dejar el servicio de protección a la infancia que es un servicio para niños en abandono con un espacio de tratamiento y nos falta terminar el Sename con el servicio de reinserción que niños que son infractores de ley y que requieren un proceso de rehabilitación y tratamiento distinto urgente y más recursos. Así que lo primero que haría es sacar ese proyecto de ley que está ahí a punto de sacarlo y además avanzar en la ley de garantías de la niñez. Hay una ley que protege a los niños a través de medidas judiciales específicas que también está dando vuelta en el presupuesto. Entonces darle tiraje a esas tres leyes que es lo que termina con el Sename. El primer paso lo dejé listo que era el servicio de protección. Me sacaron de ministro en chamedio pero me quedan todavía dos pasos para avanzar. Pero en su gobierno ¿se acabaría el Sename? Sí, se acabaría. Sí, cuando te digo esto es un sistema nuevo que lo dejé lo conozco mucho porque lo dejé presentado me tocó tramitarlo cuando ya era ministro entonces dejé una pata es como que me faltaban dos patas que están ahí pero se tiene que acabar el Sename y tenemos que tener un gran servicio para niños que necesitan cuidados ojalá con derivación hogareña o sea más cuidado en familias que en recintos cerrados un gran servicio que es para aquellos niños que son infractores de ley y que necesitan más cuidado y protección y rehabilitación en general y una gran ley que proteja la infancia en Chile. Esas tres cosas están a punto de salir el Congreso como que sus prioridades en el año electoral son cualquier cosa que les dé popularidad y no esto me encantaría que esto fuera la prioridad en Chile. Ahí está entonces Sebastián canción que se sepa completa que la pongan y usted la cante sí o sí o esa con la que se luce en el karaoke. Debo confesar que me carga el karaoke. ¿Pero cómo? Puedo contarlo que no me gusta el karaoke y ¿sabes qué otra cosa no me gusta? El que toca guitarra en el carrete. A pesar de que me gusta la música. Exactamente ¿Y sabéis por qué? Porque siempre fui bueno para el bla bla hasta para el polo leo era el bueno para el bla bla me entretengo conversando me gusta conversar y cuando aparece el de la guitarra jodiste todos para el guitarrista y empiezan a cantar y cuando aparece el karaoke todos para el karaoke y uno se queda sentado tomando la piscola solo así que en general O sea le matan el show digámoslo. No, no solo a mí la conversa porque igual me gusta escuchar también pero cuando viene la guitarra todo gira en torno a la guitarra cuando viene el karaoke todo gira en torno al karaoke en cambio cuando hay una música de fondo uno conversa en la mesa y nunca ha sido muy fanático y se ríen en mi casa y mis amigos porque ven que aparece el karaoke y yo empiezo a refunfuñar a reacarmar o sea no soy ese que hace el show de la vida con el micrófono no, refunfuño. Entonces cambiamos la pregunta ¿La canción que canta la ducha? Sí, no yo tengo varios placeres no culpables porque no siento culpa por el placer uno, un golpe de suerte de Luis Jara además lo sabe él una vez le mandé un video y se va toda la risa cantando así que tengo muy buena onda un golpe de suerte con Lucho Jara me gusta harto Emanuel toda la vida de Emanuel y me gustan harto unas canciones italianas del año de Ñauca que canta Gianni Vela pero todas esas me las sé de memoria porque son canciones romanticonas que me las sé Candida yo le voy a decir unos conceptos y usted ahí me cuenta lo que opina de cada uno Perreo un baile entretenido con gente mucho más ágil que yo porque si me agacho así me voy a sacar la red muy rienta pero sí Boomer no sé lo que es Boomer me dejó la duda no sé lo que es Boomer ¿nunca se lo han dicho entonces? ¿no? ¿qué es Boomer? ya no me dejé con el misterio ¿cómo le podemos describir Boomer? es como antiguo este increíble Boomer después de esto ¿ya? si Romina no sé lo que es Boomer eso es Millennial ah Millennial son una generación más libre que la mía claramente que es la generación bastante más libre en la vida y a diferencia de lo que dicen muchos viejos como yo orgullosos de ellos tienen una sensación y una libertad para defender lo que creen muy distinto a nosotros ese estereotipo como que son cabros que no quieren hacer nada al contrario han construido grandes cosas en este país gracias a defender sus causas así que perfecto ¿Lenguaje inclusivo? depende o sea sí vital pero creo que hemos llegado a exageraciones inentendibles pero sí obvio nosotros nosotros y nosotras sí ya cuando tratamos de armar el todes me cuesta más porque efectivamente empieza a complejizar el lenguaje yo prefiero inclusión de verdad y además la paridad como mantra en general en mi casa lo he dicho públicamente y la bárbara lo he dicho yo creo profundamente en la corresponsabilidad o los roles compartidos en la sociedad yo creo que eso es algo más profundo que el lenguaje a veces simbólicamente ponemos todo en el lenguaje yo prefiero mucho más en los hechos tratar de tener una sociedad más justa y que ni de la cancha hacia arriba hacia las mujeres Poli amor nunca lo he logrado ni chico ni grande pero relaciones de más de dos en general absolutamente legítimas y hablando de amor ¿qué canción le dedicaría a su enamorada a su esposa? mi Rusia mi Rusia a la bárbara no claramente tu amor de Charlie García porque además pasó una cosa muy bonita que el día cuando nos casamos nuestro parte tenía la letra de tu amor de Charlie el mismo parte lo tengo guardado la portada tenía la letra de tu amor así que me recuerda a mi matrimonio y me recuerda a toda mi relación con ella de 15 años Candidato antes de seguir con la música tengo una pregunta muy importante para usted ¿qué significa para usted el feminismo? Uf una causa legítima esencial nos hemos perdido talento diversidad en este país por un machismo bien bien difícil de derrotar en los últimos 20 años algo te decía que si hay una razón de ser de jubilar una generación política anterior tiene que ver con esta cultura machista que está en todos lados es bien brutal o sea todavía yo mi casa soy yo no el cocinero el encargado de todo lo que tenga que ver con la cocina y lo doméstico en general compra del supermercado compra de la feria y todavía voy a la feria y me dicen lo mandaron a comprar como algo cultural que tiene que ver con patrones que están súper tatuados en la piel de la cultura chilena y que los políticos más viejos son muy fuertes y son increíbles por eso tenemos esta forma de participación esta forma de exclusión de la mujer en los cargos políticos en general porque son vistas de manera distinta y yo diría que por eso tenemos esta forma de entender la participación como diciendo vamos a hacer paridad como si fuera a cumplir una cuota y no un propósito positivo para la sociedad en que vivimos y terminan creando liderazgos femeninos que tratan de masculinizarse para hacer el espacio en lo político para mí el siglo XXI el feminismo es como un desde no un hasta y hemos sido muy lentos en Chile para hacer un proceso de adaptación y cambiar eso y usted que fue parte también del gobierno actual ¿cuáles son las principales deudas que ha dejado este gobierno siente usted con el feminismo con el movimiento feminista una interna primero porque siempre es importante el gobierno no tenía como objetivo avanzar en la paridad adentro de los cargos públicos y yo creo que es un objetivo primordial no estaba en la cabeza de nadie este tema dos un tema agenda yo creo que hay cosas vitales de incorporación de la mujer en el mercado laboral que no se han hecho y que empiezo a trabajar uno te lo ha dicho 20 veces yo por eso estoy obsesionado con la pensión de alimentos que establecer ingresos paralelos pero igual renta o sea igual trabajo igual remuneración que es vital tiene que haber una ley y una sanción a quien no lo cumpla creo que hay otra cosa que tiene que pasar urgentemente legislativamente que es las mujeres son muchas más emprendedoras en Chile sin embargo son muchas más castigadas en el acceso al crédito porque la banca también es machista en este sentido y hay que nivelar el acceso al crédito con garantías estatales hay que tener una garantía para emprendimiento femenino que permita que los bancos corran más riesgos para financiar emprendimientos de mujeres y después bueno salacuna salacuna y dinero obligatorio que son vitales porque tienen que ver con esta condena en general la mujer al cuidado de los hijos y que no le permite salir y después algunos patrones culturales básicos el derecho de la mujer a tener o no tener familia que creo que también los gobiernos tienen que esta idea de que si no quieres ser madre no eres mujer y que está tan instalada la cultura conservadora tiene que transformarse en patrones simbólicos el rol de la mujer es ser mujer no ser madre necesariamente y discusiones bien de fondo culturales además que tienen que ver con la sanción la persecución penal a la violencia central familiar el cumplimiento de las medidas cautelares que protegen a la mujer y las medidas restrictivas de acceso al hombre a una mujer que ha sufrido violencia que han estado bien abandonados en el sistema judicial bajo su gobierno ¿apoyaría la ley de aborto? yo no soy parte del aborto libre porque creo que aquí hay dos derechos en juego que son igualmente válidos no quiero el derecho a la vida que nace como ser humano en la concepción y que se va desarrollando y también el derecho a la mujer a elegir pero si tengo que escoger uno prefiero elegir el derecho a la vida y sí fui muy partidario lo dije públicamente las tres causales porque ahí es cuando entran en contradicciones esenciales ambos derechos una mujer abusada una mujer que pone en riesgo su vida un niño o un futuro niño que viene con malformaciones y que tiene todo el sentido que uno resuelva eso y estoy abierto a discutir otras situaciones parecidas pero no al revés yo creo que no puede primar un derecho sobre el otro sino que hay que resolver los conflictos de derechos que se producen ahí en esa discusión pero los abortos ilegalmente van a seguir ocurriendo la diferencia si fuera una ley es que sería un aborto seguro ¿sabes qué me pasa con eso? yo no quiero que haya aborto lo digo como ser humano no como legislador creo que lo que tenemos que tener son prácticas anticonceptivas mucho más efectivas un estado que no le tiene miedo a hacer educación sexual el acceso libre el método contraceptivo la patrilla el día después yo he sido muy partidario en general de toda la reforma liberal en este sentido pero no quiero que ocurran abortos los traumas de salud mental los traumas psicológicos y por lo tanto creo que la evidencia de que hay abortos y por eso hay que legalizarlo más bien diría al revés hay que buscar qué está pasando en esos casos para poder efectivamente ver cómo prevenimos de mejor manera hacia adelante estas situaciones críticas pero no al revés porque si no se transforma en un objeto o sea en una situación no sé si deseable pero una situación que aceptamos de hecho y yo prefiero mucho más proteger y además esto es una discusión bien profunda en Chile el tema del embarazo adolescente en Chile es absolutamente injusto socialmente una mujer en Bitacura tiene 17 veces menos probabilidades de ser madre ante los 18 años que una mujer en La Pintana entonces si allá tenemos un problema de acceso socioeconómico a meter un hemisferismo de protección que no hemos resuelto de educación sexual creo que por ahí va la solución que por el aborto porque a veces siento que la discusión del aborto es una discusión como la elite y poco profunda respecto a una sociedad con la desigualdad social que tenemos en que para muchas personas puede ser la única alternativa que tienen es un aborto y no haber hecho lo correcto que es primero hacer buenas políticas de educación sexual las sociedades modernas han llegado a liderar el aborto en general con discusiones profundas después de tener sociedades más iguales pero nosotros es una situación socioeconómica brutal lo que genera esta discriminación en respecto a la maternidad que tenemos que discutir más de fondo que por eso que cuando la discusión del aborto se toma como si fuera una agenda liberal o no liberal yo creo que una discusión que tiene una dimensión liberal pero tiene una dimensión social súper importante que tenemos que debatir o sea usted dice quizás en este momento no eventualmente quizás sea futuro cuando haya mayor igualdad yo digo primero tengamos una discusión con datos pues mira y los abortos bueno deberíamos tener un estado que no le tiene miedo a investigar sobre dónde está pasando qué está pasando cómo está pasando en qué condiciones está pasando una discusión además preventiva previa es homologuemos políticas de educación sexual no es justo que alguien en Vitacura pueda acceder tan fácil a pastilla anticonceptiva a la píldora el día después que una persona pintana no puede acceder y hagamos un esfuerzo súper grande ahí con el aborto en una situación deseada para después tener una conversación sobre el aborto Candidato ¿por qué? quienes nos están escuchando hasta ahora los 40 deberían votar por usted deberían marcar ahí su nombre en la papeleta porque hay un nuevo Chile un Chile súper distinto del Chile de los 90 y en general no hemos podido decir qué camino queremos seguir y los que les interesa un camino que enfrenta de mejor manera los cambios el cambio tecnológico y la adopción de nuevas tecnologías en la sociedad el cambio climático y la resistencia o la adaptación al cambio climático el cambio social que hace que muchos queramos ser protagonistas y que no nos cuenten que tenemos un techo hasta donde llegar ojalá voten por alguien que representa el cambio distinto a la ruptura yo creo que hay algunos líderes que también quieren hacer cambios pero que más bien simboliza la ruptura que es como destruir lo que hemos construido yo soy aquel que cree que estoy orgulloso del país que hemos construido porque nos falta profundizar muchas cosas la adaptación a los grandes cambios telúricos que estamos viviendo como sociedad una tecnología que accede en todos un medio ambiente al cual todos llegamos una economía basada en emprendimiento y que también requiere pisos mínimos de dignidad para todos pensión salud etcétera pero sobre todo los que quieran hacer una apuesta hacia el futuro hay demasiado pasado hay sobredosis de pasado en la política hay sobredosis de discusiones añejas falta libertad en defender lo que uno cree si quiere un político que tenga convicciones y no que quiera ser popular lo voy a hacer yo siempre voy a decir lo que pienso y voy a liberar un país que construya lo colectivo junto estoy en ese desafío grande que es un desafío épico y ético ¿por qué? la épica es cómo construimos nosotros en que estemos orgullosos los próximos 30 años y digamos mira el país el país bueno el bailarraje que construimos en 30 años más y una ética en que en realidad lo que hagamos tiene que ver con apoyar mucho más fuerte a los que más necesitan y no necesariamente a los que más gritan y construir una nivelación de cancha para aquellos que les está costando más llegar hacia adelante ya que hablamos de música hay una canción de Jepe que a mí me gusta mucho pero que tiene una frase que me marca que dice la forma más sencilla de llegar a la otra orilla es nunca dejar de nadar una sociedad en que todos nadamos para salir adelante pero que a los que les cuesta más el Estado se la pega de ayudarlos a nadar Candidato Sebastián Citrell gracias por conversar con los 40 muchas gracias a ustedes gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video